no es no verdad sabe que lo mejor no no ha de tener buena señal ahorita sí probablemente es eso y sí se me hace raro también pero es que a veces muy buena señal si ahorita estamos aquí en el rancho a ver y si usted me hace la videollamada a posesión fácil no más central guay y a mi nombre donde me manda los mensajes y arriba está una camarita no hable pica ahí no creo que yo soy tan inteligente pero uno aprende de lo malo no de lo bueno ándele sí a ver ándele pues adiós 3 un cup